Del 10 al 19 de septiembre será el periodo de vacaciones para los trabajadores del Estado, así lo anunciaron autoridades del Ministerio del Trabajo. Que el día martes 14 de septiembre se celebra un año más de la heroica Batalla de San Jacinto y el día miércoles 15 de septiembre conmemoramos junto al resto de los hermanos de países centroamericanos el Bicentenario de Nuestra Independencia. Segundo, que de conformidad al artículo 66 del Código del Trabajo, párrafo segundo, se establece que el Poder Ejecutivo podrá declarar días de asueto con goce de salario o a cuenta de vacaciones, tanto a nivel nacional como municipal. Tercero, se decreta asueto con goce de salario a partir del día viernes 10 de septiembre al finalizar la jornada ordinaria de trabajo hasta el domingo 19 de septiembre del presente año para los y las trabajadoras del Estado, reincorporándose a las labores ordinarias el lunes 20 de septiembre del 2021. Cuarto, los días 14 y 15 de septiembre son feriados nacionales obligatorios con derecho de descanso y salario para todos los trabajadores del país. En consecuencia, dichos días son de descanso obligatorio y con goce de salario al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 del Código del Trabajo para que nuestro pueblo pueda participar en la celebración de estas efemérides patrias. Quinto, se exceptúan las actividades que no puedan interrumpirse por encontrarse dentro de los casos previstos en el artículo 69 literales A al D del Código del Trabajo, así como aquellas empresas que por su naturaleza estén afectadas por el presente ciclo agrícola y las que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Adicionalmente, la vocera del gobierno anunció que se adelantará el salario del mes de septiembre a todo el Estado. Marcos Medina, Noticias 12.